¿Estás grabando? Muy buenas, FDI. Supongo que os estaréis preguntando cómo es que hemos abandonado la tranquilidad de nuestra sede. Pues bien, ¿qué me diríais si os contase que estamos siendo rastreados? Rastreados. ¿Cuánto valoráis vuestra privacidad? Por el bicho. Conectado. Pues al parecer, alguien está metiendo algo muy, muy chungo en los dispositivos de la facultad. Pero, gracias a nosotros, podréis identificarlos. Yo estoy dentro. Para hacerlo más divertido, hemos decidido hacer una pequeña competición donde solo habrá una sencilla regla. Aquel que hackee más dispositivos, gana. ¿Le queda mucho? Casi. Transferencia completada. ¡Qué completada! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!